Bueno, ya tengo una pelotita en mano, si vos tenés, si no, un trapo, tenés algo, viste, siempre hay un juguete de un niño dando vuelta, en este caso, de estas blanditas que las encontrás por dos pesos, cualquier distribuidora de esas que tienen de todo, ahí vas a encontrar esta pelotita. Nosotros vamos a dejar abierto el mensajero por si querés hacer alguna consulta sobre un ejercicio, sobre dónde damos clases, sobre lo que dijeron de la carrera, después viene la doctora Alicia Brizuela, que viene con Aurea y nos va a hablar de todo lo que es la armonización facial, así que estate atenta y quédate ahí, porque si me viste pinchada, ya mira cómo estoy, arreglada. Muy bien, y nosotros vamos a ir a los ejercicios, ¿a dónde tienen que mandar la gente los mensajes? Al 2644-540219. Muy bien, nosotros vamos a hacer una entradita en calor, yo pongo la silla porque sé que está la regalona, la que no se puede mover, la que me dé la rodilla, mire Karina, no me puedo levantar, haga algo para los que estamos sentados. Bueno, primero te muestro de pie y después me siento para que vos sepas cómo trabajar. La pelotita acá, mirá, empuja, empuja, entrada en calor, fíjate que los codos van hacia atrás, ¿sí? Simplemente te mueves, no hay impacto, entonces no hay forma en que te pueda doler o que te vas a lastimar. No, la actividad física es la única que te va a poder regenerar un montón de cosas en el cuerpo para que vos tus articulaciones no se queden así duras, ¿sí? Y acordate que con los años se van las articulaciones poniendo más viejitas, entonces, para eso tenemos que consumir un buen colágeno, tenemos que consumir buenas proteínas y trabajar la fuerza y trabajar el entrenamiento que te va a ayudar a proteger esos huesos, ¿sí? Mirá, acá, yo te muestro acá, porque vamos a trabajar hombros, el sostener la pelota, vamos también a hacer un ejercicio donde te vas a quedar arriba y vamos a trabajar la parte interna de los brazos. Mirá, ahí, tengo que ahí apretar, apretar, trabaja pectoral, parte interna de los brazos y fíjate que no estamos con una pesa, estamos con una pelotita. Agarrá un almohadón, si tenés un almohadón, almohadón, ahí, unas 10 veces vas a empezar a sentir el trabajo interno, el del pectoral, espalda derecha, descansamos, vamos al medio, ahí, volvés, yo te lo muestro sentada al próximo, ahí, vamos a movernos. El hecho que estés sentada no significa recordar la espalda, no la apoyás en el respaldo, no me haces esto, no. Derechita, panza adentro, ahí, tenés que llevar hacia adelante y trabajás el torso, la movilidad del torso, ¿ok? Ahí, mirá, empuja, empuja y los codos van hacia atrás, no abiertos, ahora no estoy trabajando los codos abiertos. Te quedás en aquel lugar y ajustás, otra vez, vamos a darle esos brazos, panza adentro, espalda derecha y tratás de apretar, ahí, la pelota. Vas a mantener en esa altura, no más arriba, ahí, eso, eso, lágrimas negras, qué bonito ese tema, me gusta. Morocho, póngala fuerte, ahora, vamos a aflojar, ¿qué vamos a trabajar? También el pectoral, mirá, círculo hacia atrás. Trabajamos la cintura, hombros y pectoral. Si yo estuviese parada, lo que me harían sería esto. Y no quiero trabajar la rotación de la cadera, por eso me siento y el torso es el que va a rotar. Ahí va, uno, dos y dos rotaciones hacia atrás, pero recordá que el brazo no pase la línea de la espalda, yo te muestro, mirá, esto, no quiero que hagas cuando vas atrás, esto, no, no es hacia atrás, lo mantenés a la altura del otro brazo, ahí, uno, dos. Sí, obvio, ¿qué va a molestar? El hombro, porque no estás acostumbrada a sostener y estamos trabajando con el peso del propio cuerpo, esta pelota no pesa nada, así que, y tiene que entrar en la palma de tu mano para que sea más fácil de tomar, esta se la rodea al pata corta. Pobrecito, yo voy a decir que sos mala abuela. Si no tengo una pelota, puedo usar, puedo usar un almohadón chiquito que tengas, sí, de mano, ahí, o haces un bollito con los repasadores, otra cosa. También, también. O sea, no hay excusa, hay muchas opciones. Paquete de ayós, ya va a pesar un poquito más. Va a pesar un kilo. Un poquito, pero uno de medio kilo está bien, ahí. Y ahora, tomo con una y va la otra. ¿Qué puede pasar que te empiecen a doler los hombros? Sí, porque estás trabajando el sostén y eso. ¿Qué haces? Bajas. Y ahí. Para aflojar, siempre los movimientos tienen que ser suaves, de rotación, hacia atrás. Si tenés el famoso manguito rotador, vas a tener que ser suave. Eso es por haber hecho un esfuerzo sin entrar en calor o a veces un impacto de abrir el brazo a la ligera, te dio como un dolor en el hombro. Hacetelo ver, porque si no, eso se cura. Para eso están los quinesiólogos, los cromotólogos y lo haces ver. Ahora, quiero trabajar un poquito el abdominal. Yo te voy a mostrar. O el aductor. Vamos, aductor. La pelota entre las piernas. Mirá. Ahí. Sentadas las piernas hacia adelante. Los pies juntos. Y vos, ¿qué tenés que hacer? Simplemente presionar. Pop, 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 pop. Acá. Este trabajo para las embarazadas es espectacular. Porque el canal de parto lo tenés que entrenar. Cosa que cuando después vos te vuelvas otra vez a tu estado natural, no te cueste tanto el volver a empezar. ¿Sí? Esto. Ah, Vanessa tiene de Chimbas Norte una alumna que es Dayana, está embarazada de cinco meses, así que un beso para ella. ¿La podemos traer un día acá? Así la mostramos para que vean qué. Mira, dos embarazadas. Vanessa, trae suerte. No. Mira, podemos articular ambas cosas. Ajustar, aflojar. Ajustar, aflojar. Entonces trabajamos brazos y trabajamos aductor. Por favor, ahí. ¿Sí? Si vos estás de pie, ¿cómo lo haces? En semiflexión. Y ahí, mirá. Ahí va. Ah, esa es la nueva versión de Comerte a Besos. Con Agaporni. ¿Y con quién más? Con Agaporni. No, 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 no sabemos. No sé si Agustín Cartier también. Creo que Agustín Cartier también, que es otro cantante más de cumbia. ¿Cuándo va a cantar solo usted? Ya me preparo. Un viernes, prepárese. Un viernes. Bueno. Ahora, fíjate, podemos trabajar con esa pelota ahí, intentando sentarnos, abrimos brazos y cuando vos subís vas a ajustar la pelota. Entonces, trabajamos aductor, trabajamos la sentadilla. Trata de no apoyar las manos en las rodillas. Mirá. Ahí. Vamos hacia arriba. ¿Por qué? Ay, Vanessa lo quiere saludar a Bazán. No sé por qué. Yo tampoco. Y Sol también. No, no. Mándele un saludo al padrastro. Ahí. Ah, volvió a ser padrastro. Sí, sí, sí. Noticia de momento. Se está informando que tiene padrastro ahora. Acá por la micuparacha me están avisando que volvió el padrastro. Y al gatito McAllister que tenemos. Ay, McAllister. Ay, me salió la voz que le hago al gatito. Ay, Eva. Cari, acá tengo una pregunta. Sí. A ver. Dice, hola chicas, Cari, tengo 57 años, no hago ejercicio, pero me gusta bailar. ¿Qué es lo que es más recomendable para mantener las articulaciones bien? Ya que parece que tiene problemas en las articulaciones. Bueno, yo te recomiendo un montón de estos. Que vos podés hacer ejercicios bailando, pero no debés dejar de lado los ejercicios como estos, que son de fortalecimiento. Porque acordate que a nuestra edad tenemos que consumir colágeno, tenemos que empezar a cuidarnos mucho más de esas articulaciones con la fuerza. Trabajar la fuerza para que esos músculos protejan bien esos huesos. Y los huesos ya van perdiendo líquido, pero se generan con el movimiento. Entonces, súmate a mis clases y ya vas a ver lo bien que vas a quedar. Y nosotros nos vamos a ir a la pausa. Ahí viene la doctora Alicia Brizuela de Aurea. Y quédate porque vamos a hablar del tratamiento que yo me estoy haciendo, que también te puede hacer bien a vos. Ya volvemos con mucho más. Sentite, joven. Nunca me debes caer, soy de titanio. Nunca me debes caer, soy de titanio.